Tú y yo, ramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, caminan las hadas de aquí para allá. Tú y yo, unido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos a un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos, ni acentos, dejamos la noche crecer. Comienzan los besos a ser un intento, la luna es más grande que hacer. Seguir de mis manos a cada momento, me encuentro una flor, eres tú. Me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un radio de luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda, testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila. Tú solamente el amor, solo tú. 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 Gracias por ver el video. Ahora me voy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel. Un par de pijamas, jabón, zapatillas y un par de camisas para no volver. Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no vuelan más, nunca más. Ahora me voy. Si, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Aquí en esta bolsa me cabe la vida, con ella a la espalda soy libre otra vez. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire, que vuelen sin rumbo, que no duelan más. El día que puedas me mandas con alguien, las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que yo te leía, los días felices que no volverán. Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí, realmente una mujer. Sé que tú creerás, sé que tú creerás, que es solo un juego, entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré, como nunca me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos. Amiga mía, lo amo tanto y sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora. Amiga mía, sé que estoy gritándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matando que ya es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía, ja que hice guada Amiga mía, qué difícil es decirte 운동 Ya me cansé, que no me encaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé, de decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana debo pasar la mañana En la espera de la noche me destaco en esconder Para que este te promoje tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana debo pasar el destino Disfrazado de asesino Por la noche a carcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana debo pasar el destino Detrás de mi ventana se me va la vida Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga el compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Simple taza Y que tú ni te enteres de que eso me pasa ¡Ahora! й De que tú, ni te enteres de que tú nunca estén Ay, sola Lástima, demasiado bonito para ser verdad Lástima, que las cosas así siempre acaben mal Lástima, que las cosas prohibidas no puedan durar Oh, no Y aunque quisiera que cambiar el mundo no se detendrá Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás Porque sé que sale perdedor el que ama más Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más Oh, no Nunca te podrás entregar como lo hago yo Hoy, que no quieres saber más de mí Hoy, que me toca perder Hoy, engañarme a mí misma y gritarle al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya rojo y marcando los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Que entonces Y solo entonces Llorarás Ahora Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Venga Porque sé Porque sé Que sale perdedor El que ama más Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de más Oh, no Nunca Te podrás entregar Como lo hago yo Y dice Muchachos ¡Vámonos! Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás En ese espejo ya rojo y marcado los años Que no volverán Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Entonces Y solo entonces Llorarás Entonces Y solo entonces Llorarás 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 Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Y que al tiempo lo envías un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Y se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían Señor tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel, de sus dedos Él me mintió, él me mintió, él me mintió Así que no se vio, tú que eres tan bueno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Libres, solteritas, agraciadas y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? ¡Eh! Debajo este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido Ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida Ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? ¡Eh! Para no sentirnos tan solos ¡Ah! Como ando tan bien Libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? ¡Eh! Debajo este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido Ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida Ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? ¡Eh! Para no sentirnos tan solos La conocí un domingo Hablamos de pasión Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo lo encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieran Y no hago más que repetir Tu nombre Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos bendigerá Nos bendigerá Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay Celia Ay Celia Ay Celia No me platiques más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Horas felices Aun sin estar Conmigo No quiero ya saber Que pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto Que me celo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Deja me imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos Te quiero tanto Tanto que me celo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos No te Todo El mismo instante En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inmorrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable Inolvidable Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan y llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Norvidablemente! O sea, sí, tú, no te sé Y tú, no te 세 Inutilidad 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 La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio Las penas que nos dio La misma adversidad Así como también Así como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar Nos vino a castigar Nos vino a castigar con el dolor Con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Y nunca más volviste a aparecer Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo Ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé Que no le supe comprender Se me fue con timidez Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Se me fue tan normal Una tarde Una tarde Un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró Sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa Su sonrisa Era un adiós Se me fue sin avisar No le pude No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé Yo no sé Si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar se va Se me fue de aquí Se me fue de aquí A la eternidad Yo no sé Si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Lo que es peor No volverá No volverá Ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verte tanto a escondidas no puedes seguir, me dañas sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida, herida. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Y así yo vivo mi vida, herida. Y así yo vivo soñando, soñando. Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado. No te vayas sin saber cuánto te amo. Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor. Que se deshace con el tiempo y hoy que estoy en agonía. Te recordaré y nunca olvidaré. Y me perdí en tu mirada y a través de ti logré saber cuánto te amaba. Y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida, herida. Y así yo vivo soñando, soñando. Y así yo vivo soñando, soñando. Y así yo vivo soñando, soñando. Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado. No te vayas sin saber cuánto te amo. Gracias por ver el video. 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 Voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchó. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó. Y el alma me marchó. Y el alma me marchó. No te he robado nada. No me estoy alimentando. De algo tuyo. Por un poco de buen gusto. Y de orgullo. Tu deber es ignorarme. Tu deber es ignorarme. Y de quedarte callada. No te he robado. No te he robado nada. Ni yo delincuente. Ni tu despojada. Hace tiempo yacía en un cortocircuito. Era una guerra incesante. Y un maldito ingrato modo de vivir. No te he robado nada. No te he robado nada. Por favor evita todo comentario. El amor es una flor de riego diario. Hace tiempo no se amaban. Ya ni de broma se hablaban. No te he robado nada. Nada. En tu cama no existía fuego alguno. Se dañaba y de ropa se cambiaba. Más de aquello indispensable. Solo había un completo ayuno. No te he robado nada. Nada. No te he robado nada. Cuando yo le conocí. Traía una historia. Que él quería desechar de su memoria. Hoy te sientes ofendida. Y resulta que ahora quieres comenzar. No te he robado nada. No te he robado nada. Por favor evita todo comentario. En mi vida. El amor es una flor de riego diario. Hace tiempo no se amaban. Ya ni de broma se hablaban. No te he robado nada. En tu cama no existía juego alguno Se bañaba y mi ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada 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 No te he robado nada De nada De nada De nada Nada De nada Todo acabó De ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré Hoy no tengo ganas Sé que tendré La noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana Mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de hoy vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana Mañana Tendré Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma o recomenzar si hay algo que falta? Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana 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 Mañana